Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del área que me estés escuchando en este video. Hoy quiero tratar un tema con ustedes muy interesante y se trata de construir o destruir, ya que pues en esta vida siempre pasamos por estas dos partes. Son pocas las personas que desde niños han tenido ese don de construir todo el tiempo, ahora sí que viene siendo casi como un don, del cual siempre estamos, bueno, pero para los que no tienen ese don, no tenemos ese don que desde niños hemos construido, pues vamos por las dos partes aprendiendo. Algún tiempo estuvimos destruyendo y luego cuando vamos creciendo nos damos cuenta que lo mejor es ir construyendo. Ok, pues bueno, ¿construyes o destruyes? En esta vida tenemos dos clases de personas, como les dije, los que construyen y los que destruyen. Los que destruyen son gente con una baja autoestima, viven en una baja vibración. Los que construyen tienen exactamente lo inverso a los que destruyen. Es más fácil destruir algo que construirlo. Es más fácil grafitear una pared, un auto, que comprar uno. Usualmente, el que destruye vive lleno de envidia y cree que al dañar la propiedad ajena se le retribuye lo que él por ignorancia no sabe o no cree poder tener o construir. El destructor no solamente puede ser de algún bien material, puede también envidiar una pareja, una familia, un hogar, la felicidad de alguien. No se da cuenta que al actuar envidiosamente está alejando más y más la oportunidad de tener lo que tanto envidia y entonces se dedica a destruir hogares, tranquilidades, parejas, etc. Cualquier cosa que el destructor envidie, si no puede tenerlo, lo destruirá. El constructor siempre es generoso y el destructor siempre estira la mano para que le den y muchas veces no solamente se toma lo que le dan, sino que arrebata lo que puede. No hablo del indigente que te pide para comer, hablo de gente cercana a ti, en cada familia o grupo, seguramente habrás identificado a los constructores y a los destructores, al que da y al que pide y quita. Quizá pienses que eres bueno o buena si ayudas al que pide, pero si siempre tienes que estarle dando, la bondad comienza a llamarse de otra forma, tú ya sabes cómo. Y en vez de hacerle un bien al que le das, estás haciéndole la vida fácil y jamás aprenderá la lección de valerse por sí mismo. El dicho de que a los hijos hay que enseñarlos a volar, es la pura verdad. Si los sobreproteges, seguirán a los 50 años dependiendo de ti, se vuelven parásitos y a la larga te verán como un esclavo. Lo más sano es decir no, hasta aquí. Entonces, el que pide, te intentará chantajear para que continúes de proveedor inagotable. Si doblas las manos y sigues ayudándolo, él habrá ganado y seguirá muy a gusto en su zona de confort. Pero si te mantienes firme, no solo habrás ganado tú, sino que le habrás dado la oportunidad de abrir sus alas y volar. Quise hacer este video en esta fecha porque nos sentimos con ganas de dar, de regalar. Eso está bien, siempre y cuando no estés dando, esperando recibir. Eso sería una inversión y no un regalo. A veces damos para que nos reconozcan y nos aprecien. Al fin y al cabo, esto también es una inversión. Solo que en este caso es emocional. Sé consciente del cómo estás dando. Pregúntate si en verdad quieres regalar algo de todo corazón y sin esperar nada a cambio. Y si en verdad lo estás haciendo por el placer de dar y no por comprar el cariño y el reconocimiento de los demás. O peor aún, regalas algo hipócritamente porque crees que tienes que hacerlo por obligación. Todo es en conciencia. Todo es con amor. Si después de haber analizado todo esto, te das cuenta que no hay razón para dar regalos, regálale algo a la persona más importante de tu vida. A ti mismo. A ti misma. Por otra parte, no te dejes llevar por el consumismo que tan bien aprovechado y manipulado está por todas las empresas, ni más en estas fechas. Construye, edifica, principalmente tu espíritu y no precisamente el navideño, sino tu ser. Ningún regalo supera un abrazo regalado desde el corazón. Ningún precio puede pagar un perdóname. No puedes comprar la sonrisa de un niño, y menos un te amo, cuando vienen de su pequeño corazón. Para los que estiran la mano para recibir, estas fechas son las mejores del año, pero no para su crecimiento evolutivo. Cada quien avanza a su propio paso, y eso hay que respetarlo, con amor y compasión. Regalemos eso con todos, la compasión. Como dice una canción de mi amigo Iván, la compasión es la clave. Compasión no es caridad. Compasión no es decirle pobrecito al otro. Compasión es sentirte en los zapatos del otro con pasión. Amar con pasión. En pocas palabras, amar al otro como quisiéramos sentirnos amados. La gente que da, le llega más abundancia que los que piden. Esto es una ley universal, ya que al abrir un espacio cuando das de todo corazón, el universo te lo retribuye multiplicado. Cuando tu intención es quitar, o solo esperas recibir, solamente en esa ocasión tendrás tu premio. El universo ya te pagó tu mezquindad. Y cada vez te será más difícil que te lleguen cosas buenas, ya que estás quitando en lugar de abrir espacio para recibir. Comencemos entonces a construir, aunque no sea fácil. Cada paso que das, por pequeño que sea, es un gran avance. Roma no se construyó en un día. La paciencia es una virtud de las más grandes que existen, y si la haces tuya, te estarás haciendo un gran favor. Si destruyes, ¿qué regalo obtienes de la vida? Quizá te sientas bien en el momento de destruir algo, pero después el mal sabor de boca irá creciendo y creciendo hasta que ya no te quede nada por dentro, y sientas ese hueco enorme en todo tu ser. Si vas a destruir algo, que sea tu envidia, tus celos, tus miedos, tu flojera de construir algo valioso para ti. Véncete a ti mismo y habrás ganado la batalla. Robar es más fácil que trabajar, pero siempre sabrás que lo que robaste nunca será tuyo realmente, que le pertenece a otro, y jamás podrás disfrutarlo al cien por ciento. Cuando dejes este plano, seguramente sabrás que tendrás que regresar a retribuir ese karma de lo que te llevaste y no era tuyo. Cuando trabajaste por lo tuyo, el buen sabor de boca nunca se irá, y te irás a la tumba sabiendo que fuiste un constructor de tu propio destino. Así de importante y grande es el dar. El dar es amar, y ese es el verdadero camino que venimos a caminar por este planeta escuela. Así es que te invito a construir más que destruir, pero también te invito a destruir todo lo que no te gusta más en ti. Ten una hermosa Navidad en compañía de tus seres queridos. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones.